Miren, traemos una nueva sección para el canal. Normalmente los hombres son los que buscan las mujeres, pero también las mujeres buscan a los hombres. Yo lo busqué en las redes sociales, en Facebook, y ahí le mandé un mensajito privado. ¿De verdad? Aquí es muy limpio y en Nueva York es muy sucio. Ah, no. En las calles. No, sí, pero es la verdad. ¿Qué tal? Saludos. Les saludan Francisco Plasencia Rosa y Lonca Pérez de Televisión. Saludos nuestra gente hermosa de Televisión. ¿Cómo está nuestra familia linda? Y ese perrito, miren, este perrito por acá. Precioso ese vos. Dios, el amor. Ay, Dios. No es un husky, no, pero está hermoso. Miren, te traemos una nueva sección para el canal. Explícale, Rosa, de qué se trata. Bueno, en virtud de que mayormente nuestros seguidores, nuestra gente son hispanos, son de diferentes nacionalidades de habla hispana, pues hemos estado dándole forma a esta idea hasta que arrancamos esta sección tratando de entrevistar a aquellas parejas, aquellas personas que se han unido en el amor y que pertenecen a diferentes culturas. Países, países y todo eso, ¿verdad? Sí, 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 para conocer qué los atrajo de una y de otra. ¿Dónde está, como dice mi sobrina, el ki del asunto? Y saber cómo surgió esta historia de amor, cuáles son los puntos que uno identifica como valores del otro, qué es lo que le atrajo. Y de eso se trata. Esperamos que ustedes lo disfruten mucho. Pero antes de que nosotros continuemos, queremos hacernos una invitación muy especial. Es necesario que te suscribas al canal. Si eres de los que nos estás mirando quizás por primera vez o ya por varias veces, has visto este contenido y no formas parte de la familia de Tolo Evidentes, llegó la hora. Y dale un like también, que nos ayuda muchísimo. Suscríbanse, denle like, compártelo con su gente y disfruten lo que les ofrecemos a continuación. Tenemos unos invitados que vienen de New York. Sí, unos seguidores y amigos que nos visitan desde la ciudad de Nueva York, que son los primeros que nos van a dar esa exclusiva, esa entrevista, por qué se unieron a luchar contra la diferente cultura, el tipo de comida, ¿Qué otras cosas, Rosa? Aún formas de pensar, aún gustos, sazones, ideas, creencias. ¿Tipo de música? ¿Tipo de música también? Sí, porque de eso se trata. Cuando dos personas deciden ponerse de acuerdo por un proyecto de familia juntos, habrán siempre sus diferencias y no todo el tiempo van a estar de acuerdo, porque se nos, como que sería muy aburrido, ¿verdad? Ya. Y en esta ocasión traímos, él es de la Isla del Encanto, Puerto Rico, y ella es de Quisqueya la Bella, República Dominicana. De la ciudad corazón y desde la Gran Manzana. Vamos a darle. Quédate ahí hasta el final del video para que lo veas, ¿eh? No te pierdas esta interesante historia de amor. Saludos a Mito Levidente. Hoy tenemos algo diferente para nuestros seguidores. Una entrevista a una pareja de hispanos, como siempre, nosotros buscando contenido para nosotros, nuestra gente hispana. Un puertorriqueño y una dominicana de Nueva York. Su nombre es Jeremia, Jeremia, en inglés. Él no habla mucho, mucho español, porque se creó aquí en Estados Unidos, pero él habla de los dos, ¿verdad? Tú naciste aquí en Puerto Rico, aquí en Estados Unidos, o Puerto Rico. No, en New York, en la Bruns. ¿Y tú, Nisa? Nació en los dominicanos, en Santiago. En Santiago de los Caballeros, sí, tú sí lo hablas perfecto. Quiero que les cuente a nuestro televidente, ¿cómo llegó el flechazo de Cupido a usted? ¿Qué? Yo le voy a hablar de usted. ¿Qué traduciendo? Bueno, nos conocimos en... Yo era la home atender de la abuela y el abuelo de él. Y ahí fue cuando el Cupido llegó. Ya. Pero, ¿cómo se vio? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la... Bueno, normalmente los hombres son los que buscan a las mujeres, pero también las mujeres buscan a los hombres. Yo lo busqué en las redes sociales, en Facebook, y ahí le mandé un mensajito privado. ¿De verdad? ¿Qué tú le dijiste? Cuéntanos ese chingue. Le dije, hola, tú sabes quién soy yo. Y él me dijo, sí, la home atender de mis abuelos. ¡Wow! ¿Y entonces qué tú le dijiste ahí cuando tuviste ese mensaje? I just started talking to her, saying, OK, what's up, and... Tú empezaste a hablar con ella. ¿Estás soltera? Yeah, I was in Florida at the time, yeah, because one of my hosts. Tú estabas en la Florida en ese momento. Sí, yeah. Ayúdame, porque... Ok. Acuérdate que nuestros seguidores, el 90% saben... Bueno, ellos saben mucho inglés. La mayoría, porque ellos están también estudiando. Pero por lo generales de español que hablan. Tú estabas en Florida en ese momento, y tú dijiste, oh, pero... I was like, who's this? I was like, oh, okay, Lisa. ¿Y quién es ella? Lisa, oh, yeah. And then we just started talking, talking, texting, and then, I don't know, I was like, hey, listen, come and meet up with me. Lisa, listen, listen, listen. So él me, cuando él... Nosotros tuvimos hablando por el texto, a lo que él llegó, porque él estaba en Florida. Entonces, cuando él vino, comenzamos a vernos, a buscarnos, a salir, hasta que yo fui a... Me iba para Santo Domingo, mi primera vacaciones, y el día antes fue cuando él me sorprendió con una caja de pizza. Ahí fue cuando... ¿Cómo? Cuando él se preguntó... ¿Ese fue el primer presente? ¿Pizza party? Sí, sí. Él me dijo, oh, ven, ven a mi casa, y tú sabes, vamos a cenar y eso antes de que te vaya el día siguiente. Entonces, a la mujer al fin, duramos mucho hacer la cosa, llegué tarde. y cuando yo abrí la caja decía que si yo quería ser su novia. Después del mes... Bueno, it was cuter than that. It said, I know this looks cheesy, but would you be my brother? So en la caja él puso que... ¿Tú quieres ser mi novia? Sí, pero es que... que es muy, muy... como mucho queso. Oh! Y ahí fue cuando él lo presentó. Yeah, cheesy in the way of that, like, es corny, but it's also the cheese on the pizza. Chas! So it was... Oye, pero qué forma más original. Tú utilizaste. Pero él me preguntó hace un mes porque no conocíme. Papá! Uno, dos meses. Dos meses. Porque nosotros comenzamos a vernos en junio. Y él me preguntó en agosto. So dos meses nosotros... Hablando. Sí, me preguntó y me dijo si quieres ser mi novia. Si yo quiero ser la novia. Yerami, ¿qué te gusta de ella? Cuéntame. Pues todo. ¿Eh? Todo. Ok. She's a hard worker. She's a good mother. She has very good qualities. She's always looking for... Ylon, que vame traduciendo para que el televidente entienda. She's always looking for the next biggest thing as well. You know? She doesn't just stop somewhere. You know? So, like, she doesn't get comfortable. You know? She... She's in like a higher state. Yo no soy un tipo de persona que me estanco, que me quedo cómoda en un lugar si no sigo y sigo mi meta. She's a muy buena madre. She's a muy buena madre. She's a muy buena madre. She's a good girlfriend as well. She's a buena madre. Repite. Una buena novia. Buena novia. She knows how to take care of, like, what I need. You know? Sabe cuidar de ti. Lo que tú necesitas. So... And she's very attentive as well. Muy atenta. Mm-hmm. If she sees something that, like, I need or, like, she notices something about me if I'm down or something, she's quick to just recognize and just, you know, and just help me out. Yo reconozco lo de él, que yo soy muy atenta con él. Yo, cuando él está down o algo, yo sé la forma de cómo revivirlo, como quien dice. Ya. A reanimarlo. Tenemos posando para la foto. A ver, míralo ahí. ¿Qué tú me dices de él? ¿Qué tú le encuentras que te robó el show? No, pero antes de... Cuando tú decidiste mandarle ese mensajito de texto, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué te llamó la atención de él? Eh... El oro, cabello blanco. ¡Oh! Me encantó ese cabello blanco. Tiene cana. Eso fue lo que me gustó. Dijiste, este estilo me gustó. Sí. Pero ese fue un estilo que él no lo eligió. No, no, no. Eso es de herencia. Ok. Pero no, me gustó su forma de ser. Cuando él llegó, él ayudó a su padre a hacer un trabajo en la casa de los abuelos. Y nada, después de ahí comencé a mandarle un mensaje. Ok. ¿Qué me gusta de él todo? Eh... Yo soy cinco años mayor que él. Pero no lo aparenta, ¿no? No, no. El pelo blanco ayuda. Él es muy maduro para su edad. Él es una persona muy independiente, muy atenta. Una persona que sabe comprender, sabe guiarme. No todo el mundo sabe guiar a una persona. Lo vi bailando anoche a ustedes. ¿Le gusta bailar? Sí. Él le gusta bailar cuando yo le digo que vamos a bailar. O sea, ¿le gusta complacerte entonces? Sí. Él me gusta, él le gusta complacerme en todo lo que me gusta. Ok. ¿Y qué es lo que a ustedes les gusta hacer? ¿Ustedes les gusta viajar juntos o qué? Sí. Viajamos mucho. ¿Dónde han ido juntos? A México, Cancún. ¿Qué? República Dominicana. Vamos a ir a Georgia. Philadelphia. A Florida. A Pennsylvania. Sí, pero es verdad que son unos extremistas. Sí, somos muy aventureros. Para Colombia, ¿en día de después? Para Colombia. Quiero ir a Costa Rica. Nosotros también. Queremos ir a Costa Rica. ¿Y a Dubái? ¿Le gustaría? Dubái. Oh, wow. Dubái, me encantaría. Hay que planificarlo, conseguir par de boletos. En julio, en agosto, vamos a ir a Florida. Y luego en septiembre vamos a ir a Cancún. En septiembre vamos a ir a Cancún. Ok. Sí, tienes que ir ayudando a Jeremy porque... Jeremy, habla en español para que no sea todo evidente. No puedo ver en el lugar como eso. Ok. ¿Dónde tú estudiaste? En... En Yonkers. Junker, New York. Ok. ¿Y en tu casa? ¿Qué es lo que se habla? ¿Inglés o español? ¿Tú? Lo doy, pero, for the most part, English. Ok. Pues, trata de hablar español. Dile algo en español hola a todos los televidentes ahí. Hola a todos. Ok. ¿Qué te parece Pensilvania? I like it. ¿Qué está? Me gusta. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Me gusta, sí. Me gusta mucho. Yo sé lo que le pasa, lo mismo que pasa a mí con inglés. Todo aquí es... es muy limpio. Y en... en... Nueva York es... es muy sucio. Ah, no. No, sí, pero... es la verdad, ¿sabes? No, y aquí hay muchas oportunidades de trabajo para comprar vivienda. Es un estado muy... Mucho más barato. De muchas oportunidades. Para todos nosotros los hispanos. Y qué tal la experiencia de... de dos culturas diferentes? ¿Se entienden normal en todo? Somos totalmente diferentes. Pero... Ok, sí, como son culturas diferentes, exactamente... tal vez la música... la comida... ¿En eso qué hay diferencia, más o menos? ¿Qué música te gusta a ti, por ejemplo? Bueno, me gusta lo clásico, el merengue clásico, cosa que él no sabe mucho de eso. ¿Qué te gusta a ti? ¿Y a ti, Jeremy? Reggaetón. Reggaetón, porque es portoerriqueño. Es de la tierra de Nari Yankee, Bad Bunny, excelente. Entonces, a mí no me gusta el reggaetón, pero yo voy al ritmo de él. Un día yo lo puedo escuchar y eso, pero nos llevamos ahí. ¿Y por qué tiempo ya va ese noviasco de ustedes? ¿A dónde? Sí. He's been like... Going on to a year already. Vamos para... Por dos años. En july. Vamos a cumplir dos años. Ok, ok. Gente, aquí estamos con Jeremy y Lisa, disfrutando de un parque aquí en Pensilvania. Me dicen que se están recordando de su... de su infancia. Vamos a darle. Vamos. Mésense en el columpio para ver. Vamos, ¿no? ¿Yo? Ahí, ahí vea. Oye, una pareja un poco inusual. Portorriqueño y dominicana. Dios lo cría y el amor lo une. Tenemos ellos comiendo, probando comida... Bueno, la yaroa, que es dominicana, ¿verdad? Lisa, ¿tú la habías probado antes? Sí. Dime, Jeremy, ¿qué tal la yaroa? El plato dominicano. Bien, bien, bien. Bien. Perfecto. Perfecto. ¿Qué es lo que es eso, Lisa? Sign language. Sign language. Sign language. Sign language. Sí, de aprendizaje. Miren qué chulo, mi gente, en este parque. La seña que usan los sordos mudos. Yo nunca la había visto en los parques, pero realmente... Interesante. Interesante, de verdad. Y del otro lado está el mundo. ¿Quién es que tú dices que se lo sabe completamente? Mi sobrino de dos años. Oye, ¿y dónde lo aprendió? Lo aprendió en el año, sí. Oh, pero bien. Esta es la experiencia de convivir de cultura diferente. ¿Es buena o te la recomiendan o qué? Es buena. Sí, oye. Sí. Aprender una cosa diferente. Porque ustedes los dos tenían pareja de su misma nacionalidad. Sí. Antes, before, ¿verdad? Ok. ¿Es lo mismo o es algo diferente, tú dices? Diferente. Oh, qué buena la cultura en sí y todo. Y tú aprendes también, ¿sabes? Uno aprende diferentes culturas. Uno aprende. Muy simple, muy sencilla. Y él no es así. Ellos son de su familia, tú sabes. Mío, claduras. ¡Ay, claduras! ¿Qué les di? Pienso yo. Estaba en el hotel y yo les dije, Bueno, vamos a irnos en un metro, porque yo sé que un metro es un dólar para ir, un dólar para venir. Y él me dijo, vamos con un Uber, ¿verdad? Buscamos el Uber y el Uber estaba comiendo como $60. ¿Dólar? $60. $60. $60. ¿Por qué éramos turistas? $60 o $60. $60. Ajá. Y yo le dije, no, no, vamos con esta aventura, para que tú, tú sabes, nosotros estamos en México, para que tú aventures. Nos fuimos y regresamos. Y la mamá y el papá quisieron ir. Y nosotros fuimos a trabajar y vinimos para atrás en el metro. En el bus de ellos. Pero es la diferencia. Pero él trató y tú sabes, y me gustó la aventura. Mi gente, espero que te haya gustado este video. Déjenos en la caja de comentarios qué les pareció esta joven pareja. ¿Se identifican ustedes, algunos de ustedes, con ellos, con ella, con él? Coméntenos, coméntenos. Y comparte esta sección. ¿Y qué tipo de nacionalidad te gustaría que entrevistemos? La idea es poder interactuar con nuestra gente. Conocer las historias, conocer cómo va una relación, cómo las diferentes culturas pueden favorecer. Unificarse por el amor, unificar. Sí, una relación amorosa. Mi gente, hasta aquí me parece que te decimos un hasta luego. Y que curiosamente, antes de decirle adiós. Sí. Que no es el caso de nosotros. Que los dos somos dominicanos. De hecho, de la misma ciudad natal. Y más adelante, tenemos que contarle nuestra historia. Así será. Bye, bye. Bendiciones, mi gente. Hasta un video malo en Televisión. Gracias por su constante apoyo a nuestro canal. Y a toda la gente nueva que se está sumando. Así es. Decirle bienvenido a nuestro canal, eh. Bye, bye. Bendiciones.